Pero estoy viendo que no tiene caso, porque no son iguales, sabes el sol. Ya saqué un hijito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al jardín de suculentas. Oigan, estas las regué ayer. Estas no les cayó agua de lluvia y estaban así de, me estoy muriendo. Y yo no la había notado. Pero pues si eso de no estar en casa, pues contribuye a que descuidemos nuestras plantitas. En fin, el día de hoy vamos a trasplantar, vamos a plantar, vamos a hacer muchas cositas. Así que de verdad va a ser un video bien interesante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Miren, pobrecitas de estas hermosas. Les cayó de todo las pobrecitas porque mis vecinos están construyendo. Les platicaba en el video pasado. Y bueno, pues aquí a esta le tocó parte de la construcción. Este, quité algunas. A esta la tengo que, le tengo que dar limpieza. Le voy a pasar al rato, yo creo, un manguerazo para darle una buena limpiada. Porque vean cómo me la dejaron con cemento y todo, pobrecita. Entonces estaba fresco el cemento. Y es que vean, o sea, toda esta parte de aquí cayó. Cayó, aquí tenemos una tabla. Se les cayó una tablita en esta parte de aquí. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero vean, todo el material aquí. Afortunadamente sí hablé con ellos. Les pedí de favor que tuvieran un poquito de precaución. Quité algunas plantitas porque dije, no, o sea, estas se las van a llevar. Miren estas hermosas. Dice mi marido que parecen como de tercio pelo. La verdad es que sí, un poquito son las florenciana. Y bueno, vean esta hermosura. Esta me la regaló, o me la dio en un intercambio que tuvimos un amigo, Alex. Y se ha puesto súper bonita. Súper, súper bonita. Ahora no la he cambiado de maceta. Eso también influye a que ella esté con este estrés. A pesar de que no tuvimos días con sol, ahorita por la construcción que ya tienen mis vecinos que taparon, o sea, literalmente taparon casi todo el sol que le daba a mi jardín. Nada más queda una pequeña línea. Pero pues bueno, aún así ella conservó estos colores. Obviamente ha estado como más moradita. Siento que es como un híbrido de Violet Prince. Pero está bellísima la señorita, vean nada más. Divina. Como colores florecientes casi casi tiene. Y pues bueno, ya le estará tocando su buena bañada a esta. Tengo que acomodar aquí para comenzar a hacer jardinería. Obviamente con mi cafecito. Para disfrutar el momento jardinesco que vamos a tener ahorita. Y pues a darle. Oigan, pues ayer una amiguita me dijo que si yo tenía ayer, no recuerdo que yo. Pero bueno, me dijo que si tenía hijitos. Que si tenía suculentas color rosa. Ahorita casi no tengo suculentas color rosa por lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan los que retiramos de la azulita? Bueno, pues le vamos a pasar a estos. Y estaba viendo que tenemos estos también. Entonces, le mandé fotitos para ver si le servía. Me dijo que sí. Entonces, por eso le estoy quitando este hijuelo. Este es un híbrido de azulita. Este, pues sí ha tomado otros tonos, pero no tan intensos como la azulita. Y ya nada más la voy a poner enraizador para que sea más fácil. Para ella enraizarla. Y estaba viendo que traía un montón de hijitos, pero no salen. Por lo mismo de que, pues la roseta está súper grande. La maceta bien chiquita. Y la falta de sol, obviamente, ¿verdad? Entonces, dije, lo hago ahorita, si no, se va a llevar el tallo sin cicatrizar bien. Nada más el cortecito. Y por si ya la quiere plantar, pues ya la pueda plantar sin problema. Miren. Es que a este también le estaba faltando solecito. Que miren sus hojitas de abajo. Bueno, ya está. Uno. Y le voy a quitar su floración. Ya abrió. Es muy parecida a la azulita, pero sí, sí es diferente. Ahí se nota. A ella no la ha desgastado la floración. Es una flor bien bonita. ¿Dónde está mi florero? Para enseñar lo de la azulita. Es más pequeña, miren. Estas son las flores de la azulita que retiré. Y son súper, súper parecidas, pero sí es como más pequeña la florecita. ¿Quién sabe por qué suculenta será híbrido? Pero se las quiero cortar ya. De una vez. No tiene plaguita, no tiene nada, pero tampoco las voy a polinizar. Entonces no tiene caso. Y ya nada más le pongo aquí en mi florero. He estado quitando varas florales. Y listo, ya quedó una. Quiero... Quiero también plantar estas pequeñitas que tengo por acá. Es que tengo un desorden otra vez. No he estado mucho en la casa. Y esto se... Se sale de control. Tengo muchas de estas de ahora que llovió. Con la lluvia se caían las rosetitas. Y tengo varias. Entonces todas yo creo que las voy a plantar. Ahí aparte floreció. Hasta floreció estando ahí. Y entonces las voy a plantar en una sola macetita. Todas estas pequeñeces. Y ya para ponerlas. Porque las tengo acá todas abandonadas. Y tiro más porque volvió a llover y llovía. Y aunque ya la quité. Después ya fue porque tenía exceso de hidratación. Empezó a tumbar hojitas entonces. Pues ya sabrán. Una tumbadera de hojas que tuvo esa pobrecita. Bien buena. Lo bueno es que es muy noble. Y se recupera bastante fácil. Miren, es de esta. Y fue tumbando. Lo bueno es que muchos los pude plantar ahí mismo en la maceta. Y pues otros va a sacar retoños de ahí. Florece todo el tiempo. Ahorita creo que no trae ninguna floración abierta. Pero bueno, aquí está una. Ayer tenía florecitas abiertas. Miren, ya hice caso. La puse más al sol. Y sí ya empieza a tomar colores más moraditos. Esta es súper bonita. A mí me gusta mucho. Listo. Las dejé todas abajo de la maceta. Además lo que voy a hacer va a ser plantarlas así. Y de verdad que es bien noble porque da súper fácil. Súper, súper fácil. Yo creo que sí me van a caber todas aquí. Es que no las quise tirar. Quería plantarlas en una sola macetita. Todos los esquejitos que se le cayeron. Algunos los puse en la misma maceta. Pero no todos cabían. Entonces ya no hice por poner más. Dije, mejor hago una sola macetita de esta hermosa. Y entonces esta fue uno de los regalitos que nos hizo una amiguita que se llama Brennan. Y nos dio un esquejito chiquita porque ella la acababa de conseguir. Entonces bien linda todavía nos compartió. Yo dije, ay, qué bárbara. Porque de verdad su plantita también era pequeña. Y aún así de todo corazón nos regaló. Nos regaló así esquejitos. A varios de nosotros. Y yo al principio no le hallaba el modo. Como que no crecía mucho. Yo creo que no era su época de crecimiento. Y ahorita pues ya. Ya despegó. Por eso es que. La valoro aún más todavía porque. Fue un detalle súper bello de. De nuestra amiguita. Y ya ahorita ya es. Como que ya todo el mundo la tiene. Ya pues ya más o menos le vamos agarrando el modo. Y pues la empezamos a propagar. Este. La verdad es que les digo que me gusta mucho. Pero esta sí es de las que son como. Como rastreras. Cubrezuelos realmente se le diría. Y tienen la gran ventaja. De que les encanta estar en el sol. Les fascina el solecito. Pero el sol directo así. Porque yo la tuve bajo el plástico de invernadero. Y para los que vieron el video. Donde les compartía. Este. Ay Dios. Eso siento que las voy a lastimar. Donde les compartía lo del plan fest. Justamente ahí. El chavo me decía que a sol directo. Y de que la empecé a poner. Empezó a tomar. Colores diferentes. Pero como llegaron las. Las lluvias. Pues la tuve que quitar del sol. Porque le caía. La lluvia también. No solo el sol. Sino también la lluvia. Y este. Y entonces pues obviamente. Ella empezó a tirar hojitas. Por exceso de lluvia. El exceso de lluvia. Empiezan muchas plantitas. No todas. Empiezan a tirar. Hojitas. Y esta no fue la decepción. Aparte de con la lluvia tan fuerte. Caen. Es delicada. De su follaje. Entonces para que tengan precaución. Si la tienen. Porque si se le caen. Bastantito. Es difícil mantenerla así. Este. Tupida. La mía no está nada tupida. Entonces bueno. Ya tenemos esa. Ahora vamos por otra. Aquí quiero poner todos los que son de la prolífica. Que quitamos. Regalé unos en estos días. Y unos. Que me mandaron un mensajito. Y me dijo que si le podía regalar algunos. Y yo claro. Pero otros no los he plantado. Entonces. Quiero plantar. Aquí también. En una sola macetita. Todas estas. Me encanta. Me encanta cómo se ponen estas después. Me encantaría ponerlos en una. En una sola maceta. Más bonita. Pero pues ahorita. Chiquitas de este tamaño no tengo. Estaba pensando en comprar de barro. Para mínimo tenerlas así como en ese tipo de macetitas. Pero no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Entre las. Este. Entonces no. Pues no. No he podido. Entonces pues. Todo el proceso ha sido así como. Medio. Medio complicado. Pero ya las quería plantar. Porque dije. Es que si no. Estas niñas. Hasta se van a etiolar. Porque las tengo acá. Olvidadas. Miren. Ya quedó bonita. Qué preciosa. Me encantan estas macetas. Así. Chiquitas. Fíjense que otras que quiero sacar. Porque miren cómo está llena de hijuelos. Y siento que ni unas ni otras están aprovechando. Es esta cubi. ¿Se acuerdan que la podamos? Bueno. Esperé a que se quedara. Pues. Sí. Que no estuviera tan hidratada la niña. Para poderla sacar. Y ya darle su espacio a todas. Porque ninguna tiene espacio aquí. A ver si ya. Con eso. Ah miren su capa de drenaje. Ya empezó a salir. No. Es que ya está saturada. Les digo que estas macetas me encantaron. Porque. Salían hasta acá abajo. El sustrato se llenan. Y no ocupan tanto espacio en las repisas. Pero no. Esta ya también necesita su. Su buen cambio de maceta. Para que ellas sigan creciendo. Es. Qué complicado de sacar estas niñas últimamente. Es que es por tanto tiempo que llevan en la maceta. Así se complica un poquito más. Porque la maceta en sí no tiene una forma pues rara ¿no? Para que no pueda salir fácil. Pero pues ya es el tiempo que lleva aquí. Y ya. Y ya. Ya pide. Ay se nubló que rico. Y anda el sol bien intenso hoy. Ah no. Ya sale otra vez el sol. Y ya saque un hijito. Ya saque otro. A ver este. No. Esta no quiere salir así. A ver este. Ahí está. Y lo que quiero es dejar el tallo aquí solito. Este tallo solito. Pero pues necesito sacarlo. Para que empiece. Pues hacerle limpieza. Hacerle como una medio poda. Renovarle tantito su sustrato. Fertilizarlo. Y ya. Y estos chiquitines ponerlos en otras macetas. Para que ellos también empiecen a crecer solitos ya. Sin estar aquí. Amontonados como han estado. Por no sé cuánto tiempo. Y miren ya. Les vamos a renovar su sustrato. Y para que empiecen a crecer. Ojalá que sea de una colonia bonita. Vean cuánto trae. Está bañada en hijitos. Bañada, bañada en hijitos. Y la vamos a volver a poner en esta misma maceta. Esta. Porque tiene su tallo largo. Ahorita no se lo voy a podar. Así. Igual y se lo podamos de una vez. No. Este se lo vamos a dejar así. Esta es nada más. Les voy a hacer su limpieza. Quitarle las hojitas que tengan secas. Y ponerlas en otra maceta. Ahorita le voy a quitar todas las hojitas. Para ver si las podemos reproducir. Bueno, más bien no podemos. Si se ponen a reproducir estas. Se dan súper bien por hoja. Demasiado bien diría yo. Oigan, y antes de que se me olvide. Déjenle. Pongo el azufre a esta hermosa. Porque soy capaz de olvidarlo. Y no queremos eso. Para cicatrizar sus tallos. Y cicatrizar el que le cortamos el hijuelo. Y listo. Y listo. Quedamos con esta. Nada más le retiramos. Recuerden siempre, siempre retirarle el azufre que quedó. Pues listo. Ya le retiramos todo el azufre. Que tenía. De exceso. Y ya. Porque si no se me va a olvidar. Y la voy a dejar. Que ahorita como está dando calorcito. Pues va a cicatrizar rápido. Pero pues más vale no perder. Este. Pues prevenir. Más vale prevenir siempre. Listo. Miren, las quiero poner en esta. Que me hizo mi amiga Marita. Ya la quería usar desde hace buen ratito. Pero. Creo que llegaron las indicadas. Me encanta. Porque aparte son libros. O sea, es una macetita de libros. Obviamente pues. Está pintada. Por mi amiga. Entonces pues. Tiene un valor muy muy especial. Aquí en el jardín. Esta hermosa macetita. Lo que voy a hacer es. Ay. Se está zafando las hojas. Últimamente mis plantas están. Excesivamente hidratadas. Entonces las voy a ir. Posicionando. Más o menitos así. Yo creo que las más pequeñitas. Van a quedar aquí enfrente. A ver. Igual enraizador. Estaba pensando. En cortarles el tallo. Pero ya les puse enraizador. Ya. Porque como están bien hidratadas. No le veo problema ahorita. Miren. A lo mejor esto sí porque ya empezó a sacar raíces aéreas aquí. De modo. Le va a tocar. Es que sí me gusta verlas con los tallitos más. Más cortitos. Yo creo que sí se los voy a podar a todas. Llegué mis indecisiones últimamente en el jardín. Pero. Créanme. Son para mejoras. En el. En el ejemplar. Está bien. Esta es la única que no le voy a. No la voy a podar. Y entonces lo que voy a hacer mejor es rellenarlas hasta arriba. Para poderlas. Plantar bien. Nada más apoyarlas en el sustrato. Y que ellas empiecen. Les digo que. Lo bueno es que el sustrato. Está seco. Y eso ayuda. Para que las pueda plantar de una vez. Le vuelvo a rellenar bien, bien, bien. Para que quede eso abajito. Y. Le voy a poner una capita de ceolita. En lugar de tepojal. Oigan que burro es de no haberlas comprado más ceolita. Esa vez que vinieron estos chicos de. Carnívora Rangel. O sea pues bueno. Ni modo. Tendrán que venir. Espero en próximas fechas. Y ya nada más. Las voy a apoyar así. Igual. Creo que está por acá. A ver si no. A ver si me caben. Se supone que sí. Ya le había calculado. Y sí cabían. Le voy a poner más para acá. Para que crezca y no estorbe ahí. A esta igual le voy a poner tantito. Enraizador. Y esta la vamos a poner por acá. Trasito. Estoy pensando que va a quedar como mucha. Bien. Ya le tomé otra hoja. No hombre. Me la estoy viviendo. Es que están mega hidratadas de la lluvia. Mega, mega hidratadas. Estoy pensando en quitarle este híjuelo de aquí. Y usarlo acá. Para que no se vea pelo en este lado de acá. Y ya quedamos. Listo. Oh, qué bonita se ve. Qué preciosa quedó. Me encanta cómo quedó. A la que tenía más ganas de cortarle el tallo. No se lo voy a cortar. Háganme el favor. ¿Dónde la posición? Pero es que no quiero que se vayan a estancar sus hijitos. Puede ser que sí saque rápido. Puede ser que no. No quiero. No quiero tener complicaciones. Ya después que crezcan. Ya iremos viendo. Y le hacemos tal vez poda de tallo. Pero ya más adelantito. Por el momento. Necesitaba renovarle su sustrato. Miren aquí le tumbó un hijito. Este difícilmente creo que se logre. Lo vamos a poner por acá. Con dos días de lluvia que tuve para esta. Desde esos días no le he vuelto a poner en más lluvia. Y aún así vean cómo está de hidratada. Pues que de verdad. Qué delicia de lluvias tuvimos. Vienen otras. A ver qué tal nos va con esas. Esperemos que igual de bien que en esta ocasión pasada. Vean. O sea es que. Pero lo bueno es que ahorita no la tengo que regar en un buen ratito. Por lo mismo. Creo que ahí quedaron la mayoría de sus hijitos por fuera. Que por donde la toque. Ahí está. Está ahí hijitos. Fíjense que ya no me acuerdo qué hice con la cabecita de esta. Y listo. Un pendiente menos. En el jardín. Y luego miren. Tengo estas dos. Y vean cómo se están. Se le están cayendo las hojitas. Entonces lo que quiero hacer es cambiarlas de maceta. No tienen tanto aquí. No tienen tanto aquí. Pero. Yo creo que si ya están pidiendo y exigiendo a gritos un cambio de maceta. Ha sacado más hijitos. Eran solo dos rosetas. Chéquense el color. Están bellísimas. Están bellísimas. Pero bellísimas de verdad. Y también quiero sacar esta de aquí. Esta sí la trasplantamos para un reel de aquí. Si no mal recuerdo. Para un reel. Y ya la quiero cambiar de maceta. Y lo que quiero hacer nada más que. Estaba viendo que si tienen colores diferentes. No sé si por el estrés. Pero si se ven diferentes. Si las quería poner en una misma maceta. Pero estoy viendo que no tiene caso. Que no son iguales. Tengo varias así de este estilo. Pero esta de que la cambiamos. La cambiamos. Porque si ya necesita. Miren se le cayó esta hojita también. Ah que caray. Para donde las ponemos. Ya no quiero ponerlas en la misma maceta. Porque no. No se parece. En fin. Estas las compro obviamente en el tianguis. Esta la tengo como macho cae. Pero estoy viendo que posiblemente no sea esa. Quito sus hojitas. Y. Pues toca sacarla. Esperemos. No me pase lo que me ha estado pasando con las otras. Que se han estado. Han estado perdiendo hojitas. Más con la forma de esta maceta tan bonita que tiene de bota. A ver si la logramos sacar. Sin tirar hojas. Esa se supone que no estuvo bajo la lluvia. Entonces bueno. Eso me tiene como. Un poquito tranquila. Ah. Ya saqué una. Ya la otra sale súper fácil. Ah si. Como no creída. Ah. Creías que te iba a hacer fácil la vida. Pues no mi hijita. Que te cueste. Dice la suculeta. ¿Quieres ponernos en estas macetas? Sí. Perdón. Un montón de raíz. Miren. Pero bueno. Ya la sacamos. Que era lo principal. Y pues ahora. No pensé en qué maceta ponerlas. Ah. Qué bonita niña. Qué bonita niña. De verdad. Nada más dijiste. Las voy a trasplantar. Pero así le dejas. Vamos a buscar una macetita. Sí. Encontramos la maceta perfecta. Claro que son de mi gamarita. Por supuesto. Son de las que adquirimos con ella esta última vez. Les digo que yo sí necesitaba macetitas. Es que estaba en esta. Pero esta. Ya le queda muy grande. Y casi no tiene raíz ahorita. Porque le tumbe prácticamente todas las raíces. Entonces no. No es una opción. Vamos a ponerle su capita. Esta hora le puse tepojal porque. Porque ya casi llega su época de crecimiento de estas hermosas. Y entonces espero. Miren aquí trae todavía una perlita. Dios mocote. Espero pronto me la deje esa maceta. Y si no. Bueno pues. Pues por lo menos. La llene. Porque es lenta de crecimiento esta hermosa. Es muy lenta de crecimiento. ¿Vale? Y es que. Lo quería hacer. En estas fechas. Porque justamente ya empieza su. Su mera época. A ver. Quiero ver cómo se ve así. Yo creo que así. ¿Por qué? ¿O cómo será? No, como que así, ¿verdad? Oigan. Mi amiga Rosy ha de decir en el video. No, así, amiga, sí. Oigan, qué padre siento cuando me dice mi amiga Rosy que está participando en el video. Pero pues, obviamente, ¿verdad? Como ella bien me dice. Sé que no me escuchas. Dice, pero yo te digo desde acá, amiga. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Eres una hermosa, divina, de verdad, amiga. Y, a ver. Ahí está, creo que ya. Te voy a ver si necesita apoyo de unos palitos. Porque, pues, como no está sujeta todavía el sustrato. No voy a hacer que salga volando. Opa, ¿qué quieren? A ver, déjenme busco unos palitos. No sé si a esta. Roseta. Le hagan falta. Porque esta la podría plantar más abajito. A ver, ahorita veo. Vamos a hacer movimientos así. Con el palito. Creo que sí, quedó más estable. Ya no lo va a necesitar. Le voy a echar su leonardita y sus micorrisas. Me preguntan mucho dónde las adquiero. Tengo hasta un video aquí en el canal de dónde las compro. Le voy a poner un palito acá. Para que no esté como ladeada. Y, igual, de este lado le voy a ver si le puedo poner. Es que yo siento que ya la volteé toda. De como la había dejado. Bueno, ahí está más o menos. Porque bien, bien, bien no quedó como yo la había acomodado al principio. Ya no sé en qué me quedé. Es que tuve que ponerle pausa al video. Miren, algo que tengo entendido de estos ejemplares es que el machucae se desarrolla en la parte noroeste de México. Mientras, mientras que el resendosqui es del oriente, del eje sur. Es en una zona volcánica. Entonces, pues sí, ya desde su ubicación como que sí es diferente. A lo que entiendo yo es que es más de zonas volcánicas el resendosqui. Yo tengo dos. Se supone que tengo el resendosqui. Ahorita se los enseño. Nada más que no están en las mejores condiciones. Entonces, hasta que floreció fue que los empecé a ubicar. Porque realmente unos dicen que es de hoja más larga uno, más gordita. Yo la verdad es que de repente en cierta época del año los veo casi igual. Miren, se supone que este es el resendosqui. Porque aparte viene de un vivero donde sí saben identificar las suculentas. Por eso es que estoy segura que sí es el resendosqui. Chequen su floración. Y sí es un poco diferente a la otra. A ver si la logro enfocar mejor. Estaba viendo y no tengo suelo en el jardín. Yo no sé de dónde les quería sacar el suelcito. Pero bueno, miren. Es esta su floración. Miren. Qué bonita su flor. Y la del machucae que sí, según yo tengo entendido. Es diferente. Entonces, bueno. Voy a ver si ya más adelante. Este siento que es el mismo. Ustedes qué dicen. Nada más que este no ha florecido creo que todavía. O este es el que se identifique como machucae. Y este es el resendosqui. Y este no sé. Pero pues es que este tiene un estrés muy extremo. Entonces, por eso también no estoy muy segura. De hecho, a este le toca poda. Pero como está en floración. No quiero hacerle muchos movimientos. Hasta que esté en floración. Eran de los próximos a podar. Y este. Miren. Está bien bonito. La verdad es que es bellísimo. Lo cambié ya de ubicación. Y miren. Este siempre solo lo va a compactarse a partir de aquí. Entonces, quiero hacerle poda. Para que empiece a compactarse desde abajo. Pero estoy en duda. Esta se me hace que también es floración. Entonces, por eso quiero esperarme hasta que florezca. Y ya después hacerle de poda. De todas formas, apenas va a entrar su temporada de crecimiento. No hay ningún problema. Está activo ahorita. Porque pues está en floración. Pero sí me quiero esperar un poquitito más. Para hacerle sus podas. Ya que termine su floración. Ahora sí. Ya le hacemos su corte a la señorita. Mientras aquí está esta hermosa, preciosa. Y este también está a punto de. Este también está a punto de sacar floración. Así que bueno. Ya se las estaré compartiendo. Al rato le voy a. Voy a ver si le puedo tomar foto. Pero si no ya con la captura de pantalla ya queda. Miren qué bonita quedó aquí. Qué hermosa. Y aparte esta maceta está más pequeña que la otra. La otra ocupa un montón de espacio. Vamos a ponerla aquí. Y listo. Bueno ahora también le toca su turno a esta. Y. Porque de verdad que sí. Yo siento que ya. Ya lo necesita. Con cara de urgencia está hermosa. Miren acá trae otro bebecito. Trae otro por acá. Y les digo que este igual lo compré en. En el mercado de las flores. Es que híjoles. Antes tenía. Cuando empezó el boom. Empezaron a llegar ahí. De todo tipo de suculentas. O sea de todo estilo. Listo. Y adivinen dónde las voy a poner. Miren qué bonitas. Qué preciosas están. Las voy a poner mientras aquí. Estas no me costaron trabajo sacarlas. Pero sí les digo que ya necesitaba renovar su sustrato. Porque. Ya estaban. Perdiendo hojitas. Tanto por estrés. Como por. Falta de nutrientes. Miren. Está perfecta. ¿Se acuerdan que la acabamos de desocupar? Yo digo que sí quedan aquí. Vamos a ver. Vamos a poner. Una base primero. Y ya las empiezo a posicionar. Porque. Pues obviamente. Esa olita la que tienen arriba. Entonces quiero que caiga acá. Ahí está. Yo creo que esta. La dejamos acá atrás. Súper bien. Yo sé que me van a decir que van a quedar apretadas. Y tienen razón. Estoy viendo que sí quedan muy apretadas. A ver. Vamos a checarlas. Vamos a acomodarlas nuevamente. Listo. Súper. Súper. No quiero que crezcan estas niñas. Me gusta tenerlas así compactas. Así que por eso les estoy dando una maceta igual de pequeña. Solo renovando el sustrato. Lo único que realmente estoy haciendo en este caso es como actualizar la maceta. Es que esta es una excelente forma para tener ejemplares de varios estilos. Miren. Este lo voy a partir para ponerla para las dos. De diferentes. Y. No quedarte con las ganas. Y con poco espacio. Y ya nada más les renueva su sustrato. Y listo. Ellas con eso están felices. Sobre todo porque de verdad no son nada exigentes los patches. Solo eso sí. Lo único que te piden es buena iluminación. Y lo vieron en el video que les compartí. Donde se me etiolaron la mayoría de mis patches. Y fue justamente por eso. Porque no les di la iluminación correcta. De todo lo demás. Ellas estaban bien. Pero si no les di esos cuidados que ellas requerían. Que son de una buena iluminación. Estas se pueden. Se adaptan súper bien al plástico de invernadero. No es necesario. Que sea el sol directo. Pueden estar perfectamente bien. El problema fue que donde estaban ubicadas las mías. No les estaba llegando el calor necesario. Esa parte no estaba tan calurosita. Entonces pues sí. Obviamente ellas inmediatamente lo resintieron. Y al estar tan altas. Pues yo nunca me percaté. Pero lo solucionamos. Ay de veras. Y ya traen hijitos. Ya la mayoría trae retoñitos. Entonces estoy súper feliz. Porque ya mínimo ahí. Ya avanzamos bastante, bastante bien. Qué hermosa se ve aquí. En el momento en el que yo vuelva a ver. Que ella empieza a perder hojitas. Pues lo que hago nuevamente es cambiarle el sustrato. Renovárselo. Nutrirlo nuevamente. Fertilizarlo. Que en este caso. Como fertilizante estoy usando la leonardita. Y el humus de lombriz. Que ya trae el sustrato. Entonces quedaron bien bellas. Déjense las pongo tanto al sol. Miren qué hermosura. Y en la maceta. O sea la maceta perfecta. Vean qué bonitas. Listo. Miren. Ya traen retoños ahí. Esta. Esta es la única que no. ¿Cuál otra podamos? Ah. Esta. Ya también trae retoños ahí. Y esta trae un montón. Ahorita se los enseño. Miren. Trae ese que es más grandecito. Y trae como cuatro. Ojalá que todos se logren. Ahorita ya podría quitar las hojas. Y ponerlas. Y aprovecharlas. Para que no. No se vayan a desperdiciar. Porque pues se van a secar. Entonces si las quito. Todavía es buen momento. Para que. Ellas puedan sacar un brote más adelante. Y bueno. Ya obtenemos otra. Al fin que ya trae brotes. Que es lo que necesita la plantita. Para hacer su fotosíntesis. Así que ahí está. Esta hermosa. Van muy bien. Muy bien mis podas. Apicales. Oigan. Yo quedé enamorada. De cómo quedaron estas aquí. O sea. Es que es la maceta perfecta. Perfecta. De verdad. Amo. 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 Se está haciendo sus troncos leñosos. Si veo. Que sigue tirando hojitas. Lo que voy a hacer. Va a ser podarlo. Porque si. De aquí. De aquí para arriba. Hizo tallo leñoso. Así es. Ya tiene tiempo. Esta suculenta en el jardín. Pero pues obviamente no crece. Porque no la tengo. No la trasplanto continuamente. Entonces espero. Bueno. Vean. Qué cosa tan más hermosa. Pues ahora esperará que. Se adapte a su nueva maceta. Bueno. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Cualquier cosa. Está en mis redes sociales. Está en mi Facebook. Está en mi Instagram. Y si me regalas una suscripción. Al canal. Te lo agradecería eternamente. A mí me ayuda a seguir creando contenido. Y a llegar a más hogares. Les mando muchos besos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.